Al que más me parece que está completo ya es Luis Miguel, es un grandísimo artista. Luis Miguel, para ti. Simplemente con una sonrisa tiene el resto de todos los demás ingredientes para ser el más grande. Yo creo que Luis Miguel es el tío que mejor canta en España. Yo lo digo desde el punto de vista de un compañero de él, de un profesional que me dedico a esto y escucha a mucha gente cantar. Y podría decirlo de otra persona que cantara y cantara muy bien y hay mucha gente que canta muy bien, pero que él es el que mejor canta. Y eso hay que reconocerlo. Para mí Luis Miguel es Luis Miguel. Es un representante digno, grande, glorioso de México. Es el sol de México. Luis Miguel es un ejemplo para todos, no para mí nada más. Es México Luis Miguel. Es increíble cómo puede llegar una persona a ser tan importante para todo el mundo. No solamente para mí, para México entero, para toda Latinoamérica. Luis Miguel es un modelo a seguir.